¿Habrá Juegos Olímpicos en Tokio, con o sin coronavirus? Eso aseguró el lunes John Coates, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, durante una entrevista con la AFP. El funcionario afirmó que la competición comenzará el 23 de julio del próximo año y será recordada como la luz al final del túnel. El tema de los Juegos continuará siendo la reconstrucción tras los estragos causados por el tsunami que devastó el noreste de Japón en 2011. En principio, la máxima cita del deporte tendría que haberse inaugurado el 24 de julio, pero los organizadores tomaron la decisión histórica en marzo de postergarlos al verano boreal de 2021, mientras el coronavirus se propagaba por todo el mundo. Las autoridades japonesas indicaron claramente que no desean que los Juegos se aplacen de nuevo, pese a que las fronteras del país siguen estando cerradas en gran medida a los extranjeros, y muchos expertos dudan que la pandemia esté bajo control para la nueva fecha. Según varios sondeos recientes, una clara mayoría de japoneses quiere que los Juegos se vuelvan a aplazar o que se anulen. Pero el representante del COI subrayó que el gobierno nipón no ha renunciado en absoluto a organizarlos, pese a la tarea monumental que constituye el aplazamiento.